Buenas noches amigos, soy de la Universidad Nacional de Chimurazo de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación. La materia en la que tengo el deber es de Administración de Redes. Mi nombre es Edwin Maywey y mi compañero es Alex Moralex. A continuación les vamos a hablar sobre la instalación y servicios que nos ofrece Microsoft Network Monitor 3.4. Este programa nos ayuda a revisar Sniffles, ver paquetes, que paquetes se están ocupando en nuestra computadora. Y a capturar las tramas de una red de nuestras computadoras, de la red que estamos utilizando. Por ejemplo podemos ver las claves, mensajes, las que se esticón, que es esta seguridad que se está enviando. Bueno, ahora vamos a descargarnos la herramienta Microsoft Network Monitor 3.4, para la cual nos dirigimos a esta dirección, le damos en download, seleccionamos según nuestro sistema operativo que tengamos en nuestras computadoras. Yo ya lo tengo descargado, es este, lo damos a ejecutar, sí. Y en el siguiente, yo ya lo tenía instalado previamente, instalado, y se instala. Bueno, esto se demora un poco, ¿no? Hasta eso lo voy a poner en cabeza. Bueno, ya lo tengo instalado en Microsoft Network Monitor, este acá arriba. Le abrimos. Y nos muestra nuestro programa. Le damos clic acá en New Capture Table. Esperamos a que se abra. A continuación, le damos en Capture Stream. Como estoy conectado a una red wifi, solo seleccionamos la red wifi que está utilizando. Close. Y le damos clic en Insta. Para lo cual nos muestra, nos sale ya todos los recursos que estamos consumiendo. Todas las aplicaciones que se están ejecutando. Todo el tráfico, aquí podemos ver todo el tráfico. Todo esto. Sería todo el tráfico de la red wifi. Acá está mi tráfico, solo de mi computador. Y yo estoy ocupando algunas, como podemos ver en la izquierda, estoy ocupando el robots, el chrome, on drive. Y luego vamos a ver el chrome, ¿ya? Como podemos ver aquí, aquí nos sale todo. El protocolo que está utilizando, tcp, tlc, todo esto, chrome. Acá nos salen los detalles. Algo que podemos hacer también es... Por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, buscar solo http, damos clic aquí. Y nos saldría todo lo que es http, damos clic aquí. Acá estamos fumando los detalles. La red. La... El código... Sí. Y sí. bueno también podemos ver todo tipo, algunos protocolos por ejemplo le damos en cliquera de esto ponemos tcp y nos aparecen todos los protocolos tcp tenemos también celo de 9 ip4 se esta corregando nos lo soma también los protocolos tcp acá también podemos buscar por http tcp 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 listo bueno eso seria todo este pequeño programa este programa que les ayuda a ver todo lo que es tráfico y todo lo que estamos utilizando en nuestra red prácticamente prácticamente en nuestro programa en nuestro pequeño territorio lo que hemos hablado es sobre el tráfico que existe en esta red en nuestro programa con los protocolos se utilizan las destinaciones en nuestro programa bueno eso seria todo gracias hasta luego y y y y